John Lee ha sido elegido como el próximo líder de Hong Kong. El candidato de 64 años era el único en la carrera para ser el jefe ejecutivo. Fue votado por un pequeño comité de leales a Beijing, minuciosamente examinado por el gobierno. De los más de 1.400 miembros, solo ocho votaron en su contra, según los resultados oficiales. En su discurso de celebración, Lee dijo que es una nueva etapa para Hong Kong. Con la restauración del orden a partir del caos, ya es hora de que Hong Kong inicie un nuevo capítulo de desarrollo. Un capítulo que se orientará hacia una mayor prosperidad para todos. Nos encontramos en un momento de grandes oportunidades y desafíos. El político Leal a Beijing sucederá a la líder saliente Carrie Lam. Bajo su mandato, en 2019 la ciudad vivió una oleada de protestas prodemocráticas. Lee fue una figura importante en la represión de estas protestas, como jefe de seguridad de la ciudad. En ese cargo, fue sancionado por Estados Unidos por ayudar a imponer una ley de seguridad nacional que sofocó el movimiento democrático de Hong Kong. Como jefe del ejecutivo de Hong Kong, Lee ha dicho que quiere promulgar nuevas leyes de seguridad, lo que hace temer que su liderazgo sea una señal de que Beijing quiere reforzar su control sobre Hong Kong. Su elección le convierte en el primer funcionario de seguridad que asume el máximo cargo de la región. Tomará posesión el 1 de julio, 25 años después de que Reino Unido entregara Hong Kong a China.